Antes de empezar con el video, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en el Championship el fin de semana pasado. Fue una experiencia inolvidable, estoy esperando muy ansioso el siguiente evento, saludos a la comunidad de Yu-Gi-Oh! de Tlaxcala, un agradecimiento enorme a todos los que vimos allí y por favor no se olviden que si tienen fotos conmigo del evento, de etiquetarme en redes sociales para poderlas compartir. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy voy a compartirles un juego del torneo de Yu-Gi-Tubers de 2022. En el video voy a estar compartiendo cómo se desarrolló este mismo juego, vamos a estar explicando un poco este torneo, cómo fue el proceso side-deck para el juego, algunas conclusiones del juego y unas cuantas cosas más. Esto se va a tratar del video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. A partir del lunes 20 de junio de 2022 se comenzó a celebrar la cuarta edición del torneo de Yu-Gi-Tubers en su edición de habla hispana. El torneo es organizado por Gloria Delfont, Suramaru Vlogs y Dan Maywai. Los enlaces a sus canales y a sus diferentes redes van a estar en la descripción del video, hagan un favor y síganlos en todos lados. La invitación fue abierta a través del video de anuncio. Cualquier que estuviera interesado en participar solamente tenía que estar enviando mensaje a alguno de los organizadores y entraría con ello. La participación no estaba limitada a solamente canales, también podrían ser páginas relacionadas con el juego. El torneo se desarrollará en dos etapas, la primera es a través de grupos. Son seis grupos en los cuales los participantes deben jugar contra todos los demás miembros del mismo. Y los mejor rankeados pasarán a la siguiente etapa, que se convertirá en ese punto en eliminación directa hasta tener un campeón. Hay nombres nuevos y también nombres conocidos para lo que va a acabar siendo el torneo. Para mi participación me tocó estar en el grupo F, el cual estoy compartiendo con Dias la idolista que invoca en Memoria de Snow y Satiro Pro. En este video nos vamos a estar enfrentando contra Satiro Pro. La plataforma a través de la cual se va a estar llevando a cabo este torneo es en Master Duel. Con la diferencia de que los juegos van a ser matches, es decir, se lo va a acabar llevando el que gane dos de tres. Vamos a tener side deck que acaban siendo 15 cartas fijas, y tanto la lista que vamos a utilizar como el side deck acaba siendo fijo. Acabamos enviando las listas a los organizadores del evento antes de que comenzaran estos mismos. Voy a mostrar el main y el side deck en conjunto de la explicación de por qué lo estamos usando. Muy bien, primero con el main deck, esta es la lista que voy a estar utilizando. Algunas consideraciones, lo primero es que estoy utilizando solamente cartas que tengo en la vida real, por lo cual solamente estoy utilizando una copia de Forbidden Droplet. Específicamente sobre la elección de Hand Traps tenemos Diddy Crow, debido a que The Destroyer Phoenix Enforcer es una carta demasiado popular como para no estarla considerando, y token collector debido a que las estrategias de Base y de South Soul le presentan muchos problemas a la estrategia. Fuera de eso, la lista de Hero es bastante promedio. Podría llegar a resaltar la ausencia de las cartas Evil Hero, pero usualmente acaban trabando más de lo que acaban ayudando. Y por último, es que esta lista es legal para TCG. Como siempre, quiero que todos los juegos en Master Duel me acaben ayudando para lo que es el juego actual. Para mi side deck tengo 2 copias de Vayler, 3 copias de Droll Unlock Bird, la 3er copia de token collector, 3 Dark Ruler No More, 1 Call by the Grave, 3 Evenly Match, Judgment y Red Reboot. Por la parte de las Hand Traps es para poder estar yendo segundo. Idealmente estas cartas son de mucho impacto. Token collector puede acabar los juegos, Droll Unlock Bird para estrategias de ritual o decks que buscan mucho también acaba significando que va a terminar el turno. Vayler es para tener más versatilidad contra la Ash Blossom, ya que la Ash Blossom es solamente una vez por turno y la Effect Vayler no. Por la parte de Dark Ruler No More, es para los campos establecidos. Hay muchos decks que se concentran en dejar todo en monstruos y con esto podemos simplificarlo. El deck tiene muchas formas de poder estar limpiando el campo. Call by the Grave cuando vamos primero para poder estar jugando contra interrupciones. Evenly Match para poder estar deshaciendo esos campos, específicamente contra estrategias lentas que se basan en trampas, es muy buena. Judgment también cuando estamos yendo primero para poder negar una invocación normal, una invocación de péndulo, algún efecto que no queramos que pase. Y Red Reboot cuando estamos yendo segundo contra estrategias de trampa para poderlas estar desactivando y que podamos estar jugando no importa qué. Habiendo dicho todo esto, vamos con el juego de hoy. Y ahorita lo comentamos, ¿vale? Vale, pues. Por un lado me alegra ir segundo, pero por el otro no tengo cómo jugar Terraforming. ¿Qué tendrá? Vamos a dejarlo. Se me está olvidando que ya no estamos con el festival de limitadas, entonces podría ser cualquier cosa. 35 cartas, 15 de extra deck. No nos dice absolutamente nada. Va a agregar Dragon Rabin. Eso es bueno porque podemos castigar ese menos uno, salvo que active el efecto de añadirse. Vamos a ver qué tira. Enviar a un dragón desde el deck al cementerio. Ok, entonces sí, este es justamente el efecto que estábamos esperando. Sí, tiene que ser aquí. Vamos a tirar a Ash Blossom. Todavía tenemos doble pro. Podría ser una buena forma de... Mario, muchas gracias por seguir. Estamos con lo del torneo de Yubitubers. Así que ahorita vemos qué onda con eso. Ok, entonces ya se hizo... No es un menos dos per se, pero este efecto es Hard Lones Per Turn. Normal de Joker. Sí, no estoy muy seguro que tanto pueda extender. Aguantenme a terminar este compromiso y ya atiendo. Híjole, esa hubiera sido una mejor elección. Porque lo que iba a acabar enviando al cementerio era el Dark Worm. Y hubiera sido entonces Crow a Dark Worm y Ash Blossom a Pendulum Call. Con esto puedo hacer todo el combo. A menos de que no tenga extensión. Si no tiene extensión no hay ningún problema. Pero de hecho yo no tengo juego. Solo tengo estratos. Vamos a tener que ver. No tiene nada en cementerio. Escalas. No puede destruirse sus escalas por el efecto de Pendulum Call. Vamos a ver qué sale. Locación de Péndulo. Ah, tenía que ser Harmonizing Magician. En serio. Qué suerte. Bueno, la buena noticia es que ya sabemos que es Péndulo. La mala noticia es que no tenemos ahorita cómo jugar. Y por ser Péndulo va a estar muy difícil. Por las cartas que tenemos. Como la vez pasada, como el torneo anterior. Todo el mundo utilizó sus estrategias a máximo poder. Quise dejar el token collector. Porque dije no voy a hacer que nos toque contra... Paguska. Ah, qué interesante. No, pues Paguska no me deja jugar. Bueno, sé que no vamos a jugar al siguiente turno. Porque estratos no puede hacer combo él solo. Increase es buen robo respecto a lo que puede dar. Pero no ayuda más. Entonces carta boca abajo y adelante. No. Ni siquiera vamos a gastarnos el efecto del estratos. Ya puede destruir sus escalas. Eso no es bueno. Y dependiendo de que acabe tirando. Podríamos utilizar los Crow. Pero habrá que ver. Con otro monstruo de Péndulo ya puede hacer Electromate. Y ya puede explotar y volar. Pase final. Ok. Pues ya consumimos un turno de Baguska. Vamos a ver. Bion. Bion. Podría. No podría. Vamos a poner token collector. Porque de cualquier forma no tiene ningún valor en mano. Y a ver que sale. Aquí andamos con el compromiso del torneo de Yugi Tubers. Es este. Mi primer juego. De hecho. No sé que jueguen los demás. Me está tocando contra este. Satiro Pro. Contra Dias. La duelista que invoca. Y en memoria de Snow. Entonces ojalá podamos. Este. Ojalá podamos hacer estos compromisos. Hoy. Porque de otra forma. No los voy a poder poner en pantalla. Estos son dos monstruos de Péndulo. Con escalas completas. Ah. Esto no se ve bien. No se ve bien en absoluto. No tengo formas de golpear cartas en campo. Dependiendo que combo haga. Si hace combo de Selene. Podríamos. Podríamos. Tener forma de. Castigar de jugar. Pero si no es así. Entonces este. Esto está casi finiquitado. Stratos y Bion hacen buen combo. Eso es un hecho. Pero. Todo lo que va a poder hacer. De la mano de Electromite. De. Ah. 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 Ahí está. Eso era lo que decía. Entonces vamos a activar efecto. Vamos a ir por su Purple Poison. Pues al menos uno de los Diddy Crowe. Acabó sirviendo. Vamos a resolver. Lo movemos. Nos revive. Y Electromite. Eh. Roba. Ok. Eh. Eso no ayuda en absolutamente nada. Porque tiene ya dos monstruos de nivel 4. Siendo Magician. Tiene esta escala 8. Así que puede regresar al Chronograph Sorcerer. Como si no hubiera pasado nada. Tiene la capacidad de ir por Axie Scout Toker. Todavía está el Axie. El Side Lock. ¿Verdad? Sí. Estoy. Estoy casi seguro que sí. Entonces. Zephrat para cambiarlo de escala. Muy seguramente va a ir por Zephranio. Zephrani. Para poder poner en el Extra Deck boca arriba. Y fue Zephranio. Zephranio. Para hacerlo a escala 7. Va a ser Péndulo para poder buscar su carta. Eh. Supongo que será la Counter. No creo que haga otra cosa. Puede sacar los dos 6. Y ir por una jugada de X. Sí. Eso. Por supuesto que lo puede hacer. Después de todo. Solo necesita el cuerpo. En el Extra Deck. Se buscará. Oh. Se buscó Providence. Entonces va a buscar. Faced. Ahí te voy. Va a pegar. Ah. Te voy a decir. Pégale a ese. Pégale a ese para que te hagas daño. Y aparte todo. Para que no lo puedas matar. Te voy a pegar al otro. Sí. Está bien. Creo que puede. Ah. Te voy a decir. Creo que puede activar el efecto de Purple Poison. No. No lo. Todavía puede buscarse Cephra Divine Strike. Que es la Counter. Cuatro materiales. Para ir por Apolosa. Ay. Apolosa va a dar muchos problemas. Afortunadamente la normal de Stratos. Le hace el Bait. Y la destruye. Pero. No se ve bien. No se ve para nada bien. Cephra Divine Strike. Entonces está protegido por dos efectos. Dos cartas boca abajo. Seguimos que una es Strike. No hay mucho más que hacer. Vamos a ver qué robamos. Faris es un super robo. Pero. Pero es que tiene doble negación. Entonces es un problema. Y estaríamos desperdiciando Bion. Si nos estrellamos con el Token Collector. Podemos regresar. Increase. Y esa es una interacción menos. Y con eso incluso podríamos aprovechar el cuerpo de Stratos. De otra forma gastaríamos aquí la Normal y la Special. Y solamente tendría una Apolosa de 1800. Vamos a intentarlo. Porque de cualquier forma no tenemos buenas probabilidades de esto. Vamos a activar efecto. Ok. No, está bien. Muy bien. Luego Normal de Stratos. No, sin efecto. Fasada y te voy. Y es mucho más valioso deshacernos de la Apolosa. Este. Porque todavía tenemos la invocación por tributo al siguiente turno. Va a estar difícil. El Cephra Divine Strike nos va a... El Cephra Divine Strike nos está... Ah, el Dragon Shrine, fíjense. No importa mucho porque lo que sea que envíe se lo vamos a atorar con el Crow. Pero, de nuevo, todavía tiene la capacidad de poder sacar Péndulo fácil. Y el problema es que Crow aquí se lo va a comer con el Divine Strike. Entonces, quisiera que no fuera así. Pero, pero ni modo. Aquí tiene que voltearlo, ¿no? Si no se le ahoga el combo. Probablemente lo deje pasar. Si cree que puede aguantar un turno. No, sí lo va a negar. Muy bien. Pues era de esperarse. Invoque efecto en Normal Special. Se puede buscar un Gate King. Se va a buscar al 0. Muy seguramente. Vamos a ver qué sucede. Justamente se buscó al 0. Normal Summon. Ah, irá por Hulk y Fibrax. O por una jugada de Link. Para poderse poner al Bordelot Savage Dragon con la Apolosa. O estaría bien loco. Hulk. Bueno, fue casi lo mismo, ¿no? Hulk para traer Tuning o Bailer. Y luego a Selene. Y luego a Access Code. Y esos son 5.300. O puede ir para el Noble Dragon. Selene. ¿Cuántos counters va a ponerse Selene? ¿Cuántos es? Igual a número de magias en el campo y cementerio santo, Jesús. Menos mal, yo no le ayudé con eso. Remueve 3 para revivir un Spellcaster. Que tendría que revivir a Bailer. Sí, supongo que irá por lo del Access Code. Le conviene ahí hacer péndulo, ¿no? Para poner daño letal antes de pasar a la siguiente jugada. Creo que es lo que va a acabar haciendo. Probablemente con Sephrat cambie. Ponga otro Sephranio. Ajá. Haga luego péndulo, incluyendo Sephranio. Para poderse buscar otra carta, otra jugada. Y 5.300 limpiando. Le faltarían 27 en daño, en campo. Tiene 450, 700, 1.800. ¿Cuántos dijimos que le faltaban? 27, serían 900 nada más. Más que suficiente. 2.000 de ataque. Creo que sí va a irlo por la forma más simple. Estos son 38. Santo Jesús. Probablemente utilice el Ash Blossom para... Ya veremos qué hace. Usa un nivel 6 y un nivel 1 para ir por Metro Burst para... Ay, te iba a decir... No manches, ¿a poco se puede invocar a Sephrat? Según yo tenía restricción de que no se podía de otra forma. Interesante el uso del Metro Burst. Hasta antes de entrar a leer a Link, según yo, esta tech ya estaba un poquito viejita. Aunque si tiene Dragon Ravine, probablemente tenga Destrudo. Destrudo está legal en OCG, ¿verdad? Ahí está el Axe Squad, sí. Más que suficiente para atacar por el juego. Efecto, efecto. Bueno, pues no se pudo hacer nada con este primero. Mano mala porque... Bueno, aunque incluso tuvo que comprar turnos con el Baguska. Pero aún así, no hubo mucho que hacer. Vamos a ver si en el segundo y si acaso hay un tercero, si nos va un poquito mejor. Ya que nosotros acabamos perdiendo el primer juego, vamos a estar decidiendo estar yendo primero para poder estar dejando el mejor campo posible. Ya que estamos yendo contra la estrategia de Péndulo, nos conviene mucho estar estableciendo nuestro campo. Las cartas que acabamos sacando fueron dos copias de Token Collector y dos copias de Diddy Crow. La elección es bastante simple. Token Collector no tiene ningún uso contra la estrategia de Péndulo, a menos de que se esté orientando a través de los combos del Mecha Phantom Vista Aurora. Y por la parte de Diddy Crow, es una carta que no tiene mucho impacto. Para las cartas que acabamos agregando fue Code by the Grave, Solemn Judgment y dos copias de Faked Veiler. Por la parte de Code by the Grave, es para poder estar jugando contra interrupciones, lo cual acaba dañando mucho al deck. Solemn Judgment puede estar deteniendo una invocación normal o incluso una invocación masiva, como lo puede ser la invocación de Péndulo. Y por último, para la decisión de Faked Veiler, es que Heavy Metal Foes Electromite es un punto de ojo muy importante para estos decks. Por lo cual, si podemos estar castigando a este monstruo de Link, tenemos muchas posibilidades de poder ganar. Habiendo dicho esto, vamos con el siguiente juego. Entonces, vamos con el segundo juego. Tortevix, sabes, confío en Kuribu y en el corazón de las cartas. Gracias Andrés, ahorita los dejo a todos. Se puede cambiar de hidratación, pero con una buena cerveza. Vamos a ponerlo en recompensa de puntos después. Muy bien, la mano es muy buena, pero necesitamos no tener interrupciones. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer el juego lo más, lo más, más, más seguro posible. Siempre está el peligro de que tenga Nibiru y si tiene Nibiru me va a castigar horrible. Pero si tiene Nibiru, pues no hay mucho más que hacer, ¿no? Vamos a tirar, vamos a invocar. Efecto para traer Bion. Esta es segunda invocación. Aquí hay efecto. Si aquí tira algo como Veiler o Impermanence, no hay problema. Eso es a lo que iba. Pero si tira algo como Ash Blossom, aquí sí hay mucho problema. Bueno, esto tristemente desactiva toda la jugada del deck. Entonces, no hay mucho que podamos hacer al respecto. Stratos nos va a poder buscar algo, pero ese algo va a ser para el siguiente turno. Porque ahorita no tenemos cómo. Gracias por... Ya gastamos normal. Podríamos ir por el Ones Neos, pero no le veo mucha utilidad. El de agua no nos va a servir porque necesitamos campo y cementerio. Pero... No, pues no hay mucho que hacer. Entonces vamos a ir por el Ones Neos, nada más. Ni modo. Probablemente si hubiéramos hecho normal de Stratos primero, hubiera sido una mejor jugada. Pero este... Vamos a verlo, ¿no? Bueno, bueno. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ponerla en encendido para que nos pregunten todos los puntos. Porque si hay una forma de ganar, tiene que ser a través de... Pues... No... Honestamente no creo que vaya a haber mejor valor. Entonces, ni modo. Tendrá que ser ahí. Después de esto, creo que ya no hay mucho más. Oh, qué interesante. Esta pregunta. Maxi. Una exageración. Es decir, es una carta más, pero con lo bien que me cae Maxi. La ventaja es que vamos a poder activar el efecto de Dark Law inmediatamente. Pero lo malo es que tiene una carta adicional. Una carta con la que no contábamos. Ahora que si hubiéramos tirado el Dark Law desde nuestro turno, no hubiera podido activar Maxi. Porque Maxi necesita caer al cementerio. Pero no había muchas formas de jugar alrededor de ello. Así que... Ni modo. Tiro. Me va a dar muchísima risa si tiene un Kaiju en la mano. A ver, vamos a ver qué le podemos quitar de mano. Le quitamos... Purple Poison. Sí, Lich. Si estás en el chat. Ahí fue el plan de juego. Ok. Fase final. Pues Dark Law fue suficiente. Al menos para paralizarlo un turno. Veremos si es suficiente para algo más. Mask Change. 1,800 y 24 son 42. 42 y 24 son 60. Sí, es más que suficiente para hacer daño letal. ¿Qué tenemos en cementerio? No hay razones para arriesgarlo. Entonces vamos a pasar a Fasite Boy. Pega con Stratos algo. Nada. Pega con Dark Law. Pero... Vamos a tirarlo aquí. De una vez. En el raro, raro, raro caso que tenga algo. Pero dudo. No hay ninguna diferencia de qué carta usar. Así que simplemente por cuestiones de... Vamos a ir por Blast y atacamos por la parte. Ah, pues... No. No hay mucho que decir. Péndulo... A pesar de que no usa extra deck porque tiene... Perdón. A pesar de que no usa cementerio porque tiene extra deck. Es otro de esos decks que si no tiene cementerio... Diagonal extra deck... Se muere. Entonces, este... Muy afortunado. Me tiró los Kaijus. Eso me dio mucha risa. Acabamos ganando el segundo juego. Y muy seguramente para el tercero. Ya que nos vamos a enfrentar contra Péndulo. Mi oponente va a querer empezar. Por lo cual vamos a necesitar todas las cartas que podamos. Para poderlo estar deteniendo. O para que podamos estar rompiendo su campo. Para las cartas que vamos a sacar fue... Caught by the Grave. Solemn Judgment. Dos copias Dash Blossom. Una copia de Destiny Hero Plasma. Harpysphere Duster. Y una copia de Effect Baylor. El razonamiento de la mayoría de estas cartas. Es que acaban siendo buenas cartas yendo primero. O incluso que pueden ser cartas que no vamos a extrañar. Como lo acaba siendo Plasma. La única carta de estas que podría llegar a marcar una diferencia. Acabaría siendo Harpysphere Duster. Pero ya que usualmente la estrategia de Péndulo. Se concentra en poder estar dejando muchas negaciones. Con solamente una de esas negaciones. Va a poder estar intercambiando la Harpysphere Duster. Por lo cual. Aun si el oponente puede estar dejando dos o tres de estas cartas en campo. No va a ser posible que las vayamos a estar destruyendo. Para las cartas que van a entrar. Van a ser dos copias de Droll and Lockbird. Una copia de Red Reboot. Una copia de Divenly Match. Y tres copias de Dark Ruler No More. La idea es que si podemos resolver Droll and Lockbird contra el oponente. Le vamos a detener el turno. Ya no va a poder estar buscando más cartas. Y considerando que cartas como Astrograph Sorcerer. Y Heavy Metal Force Electromite. Le permiten dar muchos robos. Esta es una muy buena opción. Para las demás cartas que acaban entrando. Son para poder estar desactivando los campos. O para poder desarmarlos. Específicamente Dark Ruler No More. Si el oponente se concentra en estar dejando tres o cuatro negaciones. Esto puede simplificar mucho el juego. Habiendo dicho todo esto. Vamos con el siempre importante y decisivo juego número tres. Vamos a ver. Él decide si va a ir primero o segundo. Va a decidir ir primero. Muy bien. Pues será lo que Dios quiera. Veremos si meterle diez cartas para el segundo funciona. Y tenemos... Ah, sí. Dos cartas. Perfecto. Bueno, pues hay que buscar los puntos de ahogo. Creo que... Ah, es lo que te iba a decir. Creo que golpear Pendulum Call. Ok, pues ahí está. Pendulum Call es un menos dos. Ya tiró el Black Wing. Pero con tres cartas... O sea, tendría que hacer su juego completo con tres cartas. Se puede. Pero los Gnomios en ese respecto están a mi favor. También puede poner Baguska. Y aquí todo se va a la basura. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Normal Summon es... Tiene cara de Baguska. Tiene mucha cara de Baguska. ¿Ustedes qué dicen? ¡Ah, Baguska! Te queremos, amigo. ¡Chinga! Bueno. Podría ser peor. ¡Es mi cumpleaños! Ahora, aquí... ¿Estás bien? Aquí el asunto es... No lo vamos a matar este turno. No hay... ¡Oh, sí hay combo! ¡Sí hay combo! Hay combo de 14.200 de ataque. Pero dependemos también que tenga el rival. Ahora, la ventaja de guardar Infinite Impermanence para el siguiente turno... Bueno, para el turno del rival es que le podemos castigar una escala. Y si nos llega a frenar la jugada de alguna forma, todavía tenemos formas de poder jugar. No importa qué. Entonces, haciéndolo más seguro, vamos a utilizar Dark Ruler No More para desactivar al Baguska. Eso no hay... No hay mucho que hacer. Vamos a utilizar a Bayon. Y si nos llega a castigar a Bayon, todavía podemos acceder a alguna de nuestras jugadas de héroe para quitar a Baguska. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer Normal Summon de Bayon. No me agrada, pero pues es lo que hay. Algo. Era justo lo que decía. Ah, Ash Blossom contra Ash Blossom. Aquí, desafortunadamente, solo podemos avanzar por la jugada de Escuridad o de Adoration. Adoration es más fuerte. Si fueran de atributos diferentes, podríamos ir por otra cosa, pero no lo son. Creo que el máximo valor está en definitiva en matar a Baguska. Porque, como les dije, tenemos una Infinite Impermanence que puede trabar un monstruo, puede trabar una búsqueda. Ah, ni siquiera puedo hacer Escuridad o ni siquiera me hacen mis efectos. Y qué bueno que no estamos en juego presencial. Yo le hubiera hecho trampa a alguien. Y este... Y Péndulo tiene que jugar con 3 o 4 cartas. Entonces, según yo, este es el máximo valor. Vamos a pegar. Vamos a pasar a Min 2. Y vamos a poner carta en una de las... Cualquiera de las... Ahora sí que, si él pone su efecto más importante en la columna que comparte Infinite Impermanence, ya no es cosa nuestra. Pero, esta tendría que ser la mejor forma para castigar. Este, tristemente, no tenemos formas de empezar combo. Si robáramos Faris, sería fantástico. Eh, no fue así. Bueno, vamos a ver qué sale. Shadow Mist es muy buena carta. Eh, normal summon, efecto busca, efecto, efecto. De cualquier forma estaríamos gastando la normal summon. Entonces, no podemos hacer nada más. Eh, no tenemos monstruos Evil Hero como para aprovechar daño. Entonces, solamente vamos a hacer normal. Tiene un efecto. Qué loco. Ah, vamos a pasar a Faza. Ahí te voy. Vamos a pegar con Shadow Mist algo. Eh, ahora, respecto a qué podemos hacer aquí. Podemos pasar por uno de nuestros Extra Hero. Y, de hecho, podemos buscarnos algo para poder, este, asegurarnos de que si el oponente nos llega a destruir, por ejemplo, el Wonder Driver, lo podamos invocar de forma especial. Y podamos hacer combo. Pero no me, no me, no me agrada la idea. Entonces, vamos a pasar el turno así. Si ya puede hacer combo, pues puede hacer combo. No hay mucho que hacer. Los dos, este, abrimos de forma muy, muy, muy fea. Eh, entonces, este, habrá que ver. Eh, ya solamente tiene 38. Si no tiene, tiene que poner monstruo. Porque si no pone nada, estos dos son daño letal en campo. Con tres cartas en mano tiene que tener algo, absolutamente. De hecho, es lo que decía. Tiene que poner algo. No hay forma en que no lo haga. Sería muy bueno finiquitar el juego aquí. Pero no tenemos formas. Al menos no, no formas claras. Necesitamos un Mask Change. Liquidaría este juego por completo. Ah, Liquid Soldier también lo puede liquidar, de hecho. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a hacerlo abajo de cinco invocaciones. Normal Summon de Liquid. Vamos a intentar activar efecto. Vamos a, de hecho, es, es, ah, no. Ya, ya, ya le pregunto si tiene algo. Oh, es que. Maxi, ok. Eso es muy peligroso porque va a poder excavar por cartas. Te quiero y te odio, Maxi, que no tienes idea cuánto. La ventaja es que, dependiendo de qué estemos lanzando a cementerio, podríamos, podríamos, podríamos hacer la jugada que necesitamos. Si tiramos Mali, hacemos invocación especial y luego buscamos carta, podríamos ya acabar el juego. Ya que no creo que esa carta boca abajo sea algo. Si es un Purple Poison Magician, me va a dar algo. Pero como dudo que sea el caso, vamos a tirar Shadow Mist. Vamos a activar efecto de Shadow Mist. Si tiene Ash Blossom, tiene Ash Blossom. No la tiene. Vamos a buscar Ones Neos. Ah, miren, el plasma que saqué aquí nos hubiera servido. Luego vamos a activar efecto de Bion para remover la Shadow Mist. No nos sirve de nada ya. Vamos a buscar. Podemos fusionar para sacar a Sunrise. Sunrise nos haría que pasaran dos ataques directamente. El problema es que ya utilizamos los efectos tanto de Shadow Mist como de Liquid Soldier. Entonces no tiene mucho valor hacer eso. Vamos a intentar resolver el juego a través de la fase de batalla. Vamos a declarar ataque con Adoration, que es el monstruo más alto. Era lo que decía, tenía que ser la Ash Blossom. Y técnicamente aquí se acaba. Ataque con Bion, pasa en 1000. No creo que tenga efecto. Muy bien. Ataque con Liquid, pasa en 1400. Tampoco creo que tenga algo. Y a menos de que tenga un efecto de batalla que no es muy común, aquí se tendría que terminar. Efecto Don Sneos. Bueno. Pues nos lo llevamos. Complicado. Así estuvo el año pasado justamente contra Satiro. Complicado, pero... Pero sí se pudo. ¡Uh! Y bueno, ese acabó siendo el juego. Afortunadamente acabó saliendo a nuestro favor, pero mucho fue gracias a que nuestro oponente se acabó trabando. Ya que como lo vimos en el primer juego, si pueden estar desarrollando su plan de juego, va a ser muy difícil. Tienen acceso a muchísimas jugadas diferentes, por lo que tenemos que estar nosotros yendo primero o poder estar sacando las cartas de Sidek para poder detenerlo. Les recomiendo seguir a Satiro Pro en todas sus redes. Estas van a estar apareciendo en su pantalla. También van a estar los enlaces en la descripción del video. Es una persona bastante agradable y muy entusiasta del juego. En la edición del año pasado me tocó jugar contra él, por lo cual se sentían aires de revancha. En el siguiente video nos vamos a estar enfrentando contra Dayas, la duelista que invoca, así que vamos a tener que estar viendo qué tal nos va. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecieron los juegos. ¿Qué jugada pudo ser diferente para que el juego fuera mucho más a mi favor? ¿Hubieran hecho diferente algo en el Sidek, sea para las cartas que entraron, para las cartas que salieron o incluso para la elección de cartas en general? ¿Y a quién o a quiénes más van a estar apoyando en el torneo? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.